muy buenas tardes traigo un nuevo vídeo mi canal y comenté viendo las revistas que me tocan un sobre como esticiendo alguno de zinc que hasta no me había tocado por la redacción que hubo una polémica entre comillas y aquí tenemos la revista jamestos de 86 de ritmo 90 de tiro 92 de pase 0-21 de regate 50 y 80 de físico con tres estrellas de pendamala 4 de filigranas es cuando un partido pero si vais a unos tuy que puse hace tres días la foto que subí de un equipo en la cuenta que tenía ronaldot que es la de un amigo vais a ver que en una foto que digo yo que si dime que el juego permite hacer retos y contra hacer retos estaba jamestos y le dije al chaval que lo vendió porque era malísimo después aquí lo probaba un partido y sigue siendo malísimo yo creo que es incluso peor que el james normal por lo menos de mi forma de jugar no me va no me vale vale no me vale james rodríguez tot aunque tenga ese chinché de ritmo 90 de tiro 92 de pase 91 de regate para mí si representa el único que representa aquí es el regate regate tiene un regate muy bueno pero es pelarra de correr para mí no me parece tan rápido para tener un chinché de ritmo en la carta también de 90 de tiro no me parece que tenga 90 tiros y que tienen los que tenga mal tiro yo le pondría un 86 de tiro la verdad y el pase pues igual un 85 86 de pase a james rodríguez tiene lo 22 de media y yo creo que demasiado han puesto la verdad demasiado han puesto jamás rodríguez en el sentido de que la carta no representa 92 porque comparamos a cristiano normal con jamás rodríguez cristiano se vamos por así decirlo a jamás rodríguez este es el equipo que ha inventado sobre encima de él en el partido que jugado a ganes 54 si no recuerdo mal después en otros partidos de la otra cuenta creo que fue el 5 6 partido solamente mencionó asistencias ningún gol es que no veo jamás rodríguez para valer ahora mismo vale 800 mil monedas parece que era y nadie lo buscaba ya es que he hecho revivir tarde tiene que verlo vendido antes que lo de verdad porque no merece la pena la verdad vamos a ver cómo es que es de aquí nadie empuja por ese 800 mil monedas vamos a ver el precio y comprar ya vamos a verlo si se podría vender comprar ya comprar ya me voy a comprar ya 80 20 se puede pero lo digo yo que ustedes no lo compré ya jamás ni para probarlo la verdad porque es que no merece la pena con los 80 mil monedas merece la pena comprarse a otros jugadores la verdad y bueno vamos a probar a ver si se podría vender por el precio máximo comprar ya y vamos a ver esto que carga vale no puesto jamés no puesto jamés madre mía 6 6 no puesto jamés vamos a ver aquí está y hay tres yo creo que se podría vender la verdad le pondremos contrato y alguna carta sin especial y bueno eso es todo pero que os guste la review si queréis una de 7 millones de monedas nada más y nada menos dejad vuestro like vamos a intentar llegar a 40 like eso siempre ayuda mucho y nada más un segundo a todos nos vemos adiós y